Hoy vamos a hablar de un tiro muy importante en golf. Dependiendo de donde estén en Latinoamérica, vamos a hablar del búnker, del bánker, o si queremos simplificarlo, estamos en la trampa de arena. Me encuentro en el hoyo 18 del famoso Blue Monster, donde juega el PGA Tour en marzo todos los años. Y este es un lugar muy común donde verán en marzo del año que viene a los jugadores en televisión, ya que el hoyo es extremadamente largo y muchos por protegerse del agua que defiende el green de todo el lado izquierdo, terminarán jugando tiros desde esta trampa de arena. Para entender y darnos el mejor chance en la trampa de arena, lo primero que tenemos que entender es cómo funciona la herramienta, el palo, el bastón, el hierro, que vamos a utilizar para ejecutar el tiro. Y tenemos que entender que dependiendo de con qué parte de la cara del sand wedge le entremos a la arena, va a reaccionar distinto con la arena. Podemos atacar con la parte de adelante, el filo de la cara del palo, o podemos atacar más con la parte de atrás, lo que en inglés se llama el bounce, el rebote del palo. Fíjense cómo al atacar con el filo, el palo tiende a enterrarse muy profundo y lo que sucede aquí es que la mayoría de la energía que se genera en el tiro es absorbida por la arena y la pelota no avanza mayormente. Si por otra parte atacamos el búnker más con la parte de atrás, pues ahora podemos ver que el palo se convierte como en una tabla de surf, que surfea sobre la arena, explota arena, saca arena, pero no se hunde y no profundiza. Entonces, en este caso, la energía generada por el tiro se reparte más equitativamente entre la arena y la pelota y la pelota sale explotada del búnker. Ahora bien, la manera más fácil de simplificar una sacada de búnker es imagínense que asumen su stance de un driver. Con un driver los pies van más abiertos de lo normal, están lejos de la pelota porque es un driver, el palo es el más largo de la maleta. Y entonces desde aquí, con el San me van a decir, bueno, no llego a la pelota, pero el secreto para poder llegar a la pelota es bajar el centro de gravedad del cuerpo, bajar con las rodillas. De los mejores jugadores del búnker de la historia, Severiano Ballesteros, Gary Player, bien abajo. Esto fomenta un ataque más a través de la arena en vez de adentro, hacia abajo en la arena, que es la manera correcta como atacar la pelota. Entonces, vamos a poner el peso un poco más hacia el lado izquierdo, vamos a bajar el centro de gravedad, abrirle tal vez un poquito la cara al palo. Si requiere la situación, uno la puede abrir más o menos dependiendo del tiro. Y de aquí lo que vamos a hacer es un swing, donde vamos a pegarle atrás a la pelota en la arena y vamos a garantizar que todo continúe hacia adelante al pegarle. Vamos a hacer una demostración aquí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!